¿Qué tal todos? Ya es más aquí de nuevo con vosotros desde el Centro de Barcelona, Academia de Pique. Hoy otro ejercicio para ayudos un poco con el desplazamiento a la derecha en la subida. Otro ejercicio con un poco de retroalimentación incluida. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vimos en el último ejercicio que una tendencia común entre los amateurs es el desplazamiento a la derecha, que luego muchas veces no acaban de compensar en la bajada, se quedan muy a la derecha, que puede provocar todas esas posibles consecuencias para el momento de impacto. Entonces, aquí, esta vez tengo un palo en el suelo, lo veréis, tengo un palo en el suelo y tengo la hebilla del cinturón alineada con el palo en el suelo. Y la idea en la subida es que la hebilla se quede prácticamente encima del palo en el suelo a lo largo de toda la subida. Lo que queremos evitar es enseguida ver la hebilla del cinturón desplazarse a la derecha del palo en el suelo. No, la sensación es más bien una de enroscarse, nos enroscamos, luego en la bajada podemos utilizar el palo también de referencia para ese ligero desplazamiento que se ve hacia el objetivo en la transición. Entonces, palo en el suelo, hebilla del cinturón encima y al final de la subida lo que queremos ver es la hebilla prácticamente encima del palo en el suelo. Y así tenemos otro punto de referencia para el desplazamiento en la subida de las caderas de la pelvis a la derecha en la subida. Muy bien, muchas gracias, muy sencillo este ejercicio, pero muy útil para daros un poco más de feedback, retroalimentación sobre la calidad del movimiento en la subida. Muy bien, muchas gracias como siempre por ver los vídeos y de aquí a poco estaré de vuelta con vosotros. Adiós. Muchas gracias por haber visto el vídeo. Si te ha gustado, hazle un clic en el botón de me gusta abajo y también en la campana de notificaciones, así recibirás un mensaje cada vez que suba un vídeo al canal. Y si no lo has hecho todavía, por favor, suscríbete al canal y así también estarás al corriente de todos los vídeos que subo. Muy bien, muchas gracias.